¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corro a patacoja a ver si me toca Delante corre mucho, los de atrás se quedarán Juego a policías y ladrones, también a gatos y ratones Me quieres acompañar Jugar y reír me gusta a mí En el patio de la escuela, contigo yo soy feliz Jugar y reír me gusta a mí En el patio de la escuela, contigo yo soy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!